Wall Street suspendió hoy operaciones por 15 minutos después de la apertura, debido a caídas en los índices superiores al 7%, ello tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de prohibir los viajes desde Europa a su país para evitar la propagación del COVID-19. Tras la pausa para calmar el nerviosismo de inversionistas, el promedio industrial Dow Jones retrocedió 8.72%, el S&P 500 cayó un 8.16%, mientras que el Nasdaq compuesto bajó 8.02%. Esta sesión bajista de Wall Street tampoco ayudó a las principales plazas europeas. El índice español IBEX 35 acabó con un retroceso del 0.33%, el Eurostock acabó con una pérdida del 0.15%, el CAC francés se bajó a un 0.57% y el DAX alemán en un 0.35%, el FTSE británico en un 0.40%. El desplome que se vive en los principales mercados globales también ocurre después de que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia.